hola mi gente hermosa mi gente linda cuando uno escucha este tipo de noticias que le voy a compartir a mí como venezolano me da cierta indignación me da pena ajena me da rabia me da tantas cosas sólo de saber que hayan personas que tengan el gentilicio venezolano y que vayan por el mundo haciendo daño y afectando nuestra nacionalidad en vez de levantar de comportarse a la altura dejan una marca negativa de nuestro gentilicio como venezolanos resulta para si acontece que en eeuu acaban de acusar oficialmente a un grupo de venezolanos del robo de cheques de estímulo por situación del vichino ya les explico el robo es por la suma de 800 mil dólares a través de cheques de estímulo y se ejecutó a través de tres transacciones diferentes en donde actuaron encubiertos inclusive dos informantes del fbi que lograron recabar las pruebas suficientes para acusar a estos venezolanos resulta pas y acontece que las autoridades federales de los eeuu descubrieron una red integrada sola por venezolanos que conspiraron para robar más de 800 mil dólares a través de los famosos cheques de estímulo que fueron emitidos por el gobierno norteamericano a personas que perdieron su trabajo durante el proceso de esta de este vichino que está quejando al mundo el principal acusado por el robo a través de los cheques de estímulo es el venezolano jesús felipe linares andrade este personaje confabuló con otros cuatro más para robar dinero del gobierno y de las entidades de ciudadanos linares andrade como le dije antes no actuó solo así lo lo publica el nuevo gerald otros cuatro venezolanos coacusados van a ser también encauzados por la misma por el mismo delito según lo dijeron los fiscales federales al sur de la florida ahora si te preguntas cómo hicieron los venezolanos para perpetrar este robo resulta que linares y sus colaboradores no identificados todavía porque vuelvo repito tienen primero que ser encauzados por la fiscalía solamente en estos momentos está acusado linares ok robaron cientos de cheques de estímulo que el nombre que sería este tipo de cheque se que es estímulo emitido por el departamento del tesoro de los eeuu luego eran cobrados mediante el uso de documentos de identificación fraudulentos dice la acusación el líder de la organización de 34 años quien vive al sur de la florida y que fue arrestado ahorita en el mes de mayo se encuentra actualmente detenido sin derecho a fianza aun cuando se declaró inocente su abogado defensor david scott marcus se negó a comentar sobre este caso el congreso de eeuu aprobó una serie de cheques de estímulo del departamento del tesoro por un total cerca de 400 mil millones de dólares para ayudar a las personas que se quedaron sin empleo producto del vicino que comenzó a propagarse desde marzo del 2020 cómo fue la captura bueno este venezolano que lideró el robo de los cheques de estímulo del tesoro estadounidense fue capturado en una operación encubierta directamente por el fbi el órgano federal se valió del uso de dos informantes confidenciales que interactuaron con linares andrade y con otras cuatro personas que son las que le van a sumar los cargos los miembros de alguna manera se robaron estos cheques en el sur de la florida y en lo que era parte de méxico y luego fabricaron una gran cantidad de documentos de identidad para que se correspondiera con los nombres de dichos contribuyentes estadounidenses verdaderos en la primera transacción que se realizó en el mes de enero de este año un informante del fbi se reunió en el centro comercial aventura mall con uno de los cuatro coacusados para recibir el cobro de 30 cheques por un total de 36 mil dólares según una declaración jurada penal presentada por el fiscal adjunto michael burger fue cada uno de los cheques eran por 1200 dólares y estaba dirigido a tren a diferentes contribuyentes estadounidenses con direcciones en méxico el informante dijo que cobraría los cheques por una con una comisión del 30 por ciento aunque los cheques estimularán reales el fbi no los cobró como parte de la operación en su lugar el buro proporcionó los fondos que se representaron como ingreso del cobro de los cheques según una declaración jurada parte de este dinero fue transferido electrónicamente a linares a través de la aplicación sea la declaración jurada redactada por el investigador del departamento del tesoro resume una serie de transacciones ilícitas durante invierno y primavera después vino una segunda operación que fue casi por 250 mil dólares la segunda transacción fue en el mes de abril linares se reunió con los dos informantes del fbi en el miami international mall en doral para discutir la recogida de un paquete de ups en un apartado postal en dearfield beach este paquete estaba integrado por escuche 416 cheques de estímulo del tesoro por un valor total de 249 mil dólares linares hizo los arreglos para recoger el paquete a mediados de abril y luego ponerlo en el maletero del automóvil en el que se trasladaban los dos informantes según se puede apreciar en la declaración jurada linares le solicitó dos mil dólares a los informantes y el fbi envió el dinero a través de una cuenta bancaria controlada a la cuenta cel del mismo linares viene después la tercera operación en el mismo mes de abril este venezolano se comunicó nuevamente con los dos informantes del fbi para coordinar la recepción de alrededor de 34 mil 476 dólares en fondos lavados de cheques de estímulo así como una entrega adicional de 226 cheques del tesoro por 135 mil dólares linares luego se comunicó con uno de los informantes a través de un correo electrónico sobre el envío de documentos de identificación que se utilizarían para cobrar los cheques de estímulo que fueron robados a finales de abril linares se reunió con los dos informantes en el miami international mall durante la reunión linares colocó un sobre en el vehículo que contenía más de 150 mil dólares en cheques robados del tesoro y más de 30 documentos de identificación según la declaración jurada los documentos de identificación consistían en copias de licencia de conducir incluidas algunas de la florida algunos de los nombres en la licencia de conducir coincidían con los nombres que estaban en esos cheques en ese momento dice la declaración jurada linares tiene una fotocopia de una licencia de conducir a nombre de jh que coincidía con un cheque del tesoro emitida a la misma persona por 600 dólares mi pregunta será que no hay otra cosa que que puedan hacer será que no hay una manera en que puedan dejar en alto nuestro país será que hasta cuándo vamos a tener que aguantar esa mala fama yo digo que venezuela cada vez que yo veo estas cosas y yo pienso venezuela debería ser un singapur venezuela debería empezar siendo un singapur ojalá y un presidente que venga en el futuro se comporte como como el que creó singapur como tal que hizo que singapur pasara a tener criminalidad cero hace falta de verdad mano dura dónde están los valores dónde está la educación la cultura lo que se le enseña los principios el temor a dios vale usted sabe lo que significa quitarle un plato de comida a personas que perdieron su trabajo y quitárselo robarle los cheques para yo vivir o para una persona vivir con plata ajena usted sabe lo que eso significa oye eso duele en el alma de verdad me duele bastante en el alma saber que hayan venezolanos así y no solamente venezolanos porque esto no es cuestión de nacionalidad pero hago énfasis al venezolano porque yo soy venezolano y cuando uno escucha mira los venezolanos vinieron e hicieron esto mira eso yo sé todos lo sabemos que los buenos somos más que la gente que deja el nombre en alto somos más pero esto esto da molestia esto le preocupa y da que preocupar porque mañana pasa mañana si los venezolanos se ponen tan delictivos por así decirlo tan delincuentes Estados Unidos puede eliminar el TPS para todos los venezolanos que están allá puede hacerle la vida cuadritos a los venezolanos que están allá oye y usted cree que eso es justo en esta situación que está viviendo Venezuela donde el venezolano quiere salir a buscar trabajo usted cree que eso es justo bueno ahí los dejo para que reflexionen me dejan su opinión en la caja de comentarios como siempre un abrazo rompecortillas ah si no te has suscrito suscríbete por favor y te invito a seguir mis dos páginas web filosofos777.com y enfoqueglobaltv.com los enlaces te los dejo en la caja de comentarios gracias 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 gracias